La pista señores, el lote número 131, 131 son 5 novillas de vientre, 5 novillas de vientre que pesaron que pesaron 1200 kilos, 1200 kilos, promediaron a 240, llegaron de Otanche, la base son 4500 de Otanche llegaron y fue pesado a las 3 y 5 de la tarde, 3 y 5 de la tarde, la hora en que se pesó este lote Gracias